Hola, hola, soy Sonia Cáceres, hago parte de Karol Academy y hoy me encuentro con... Valentina Bolivia. Vamos a elaborar un hermoso broche en embroidery, espero les guste. Bueno, vamos a iniciar nuestro broche y hemos dibujado nuestra banana en fieltro. Vamos a tomar una aguja, la vamos a enhebrar con un metro de nylon 4.5 y al final le vamos a hacer tres nudos. Vamos a tomar el rebordeador o harbujón. Tomamos nuestro cable rebordeador y vamos a empezar. Lo ubicamos acá. Tomo mi aguja, la paso acá. Y con el nylon vamos a abrazar el rebordeador. Paso acá. Paso acá. Y la idea es hacerlo en todo lo que está negro, en toda la marcación, vamos a poner nuestro rebordeador. Bueno, acá ya hemos pasado el rebordeador en todo nuestro borde y vamos a cortar, porque aquí ya terminé, entonces corto acá y voy a ajustar esta parte. Bajo acá. Y corto acá. Bajo acá. Aquí corto una tirita. Eso. Voy a ponerle estos fimos. En esta ocasión van a ser de estrella. Entonces voy a ponerle tres fimos y ubico el primero. Les pongo el primero. Paso la aguja. Ellos vienen con un hueco. Un pasador, entonces paso la aguja. Recuerda que tenemos clases presenciales en Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla y Cali. Y lo mejor es que pueden tomar nuestras clases presenciales en compañía de sus hijas. Paso por acá. Y ajusto. Bajo acá y ya. Aquí queda ya nuestra primera estrella. Y así vamos a hacer con las otras dos. Así quedan nuestras estrellas. Y vamos a rellenar todo esto con mostacilla y lentejuela. Tomo una mostacilla, una rocalla, lentejuela, rocalla, lentejuela y rocalla. Lentejuela. Deslizo. Y bajo acá. Voy a rellenarlo así en desorden. Entonces aquí nuevamente paso. Sobre acá. Tengo unos ojos. Nosotras. Teño. 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 y la paso acá vamos a rellenar toda esta parte de la banana en es haciendo esto mismo bueno ahora vamos a colocar nuestro cable francés en esta parte de la banana aquí ya terminamos quedó súper llenito y tomamos lo cortamos y pasamos por la aguja vamos a rellenar todo esto de la misma manera entonces paso bajo acá ahora me meto acá arribita me meto acá me deslizo y bajo acá vamos a empezar a rellenarla toda esta parte y esta parte de la misma manera vamos colocando uno por uno y podemos ponerlos encima que bien 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 llenito bueno ya hemos terminado las dos puntas los dos extremos de nuestra banana y vamos a rematar entonces pasamos acá el la aguja pasamos acá la aguja ajusto acá ajusto acá y corto con mis tijeras dragón voy a cortar todo el borde entonces con cuidado voy pasando la tijera y voy cortando todo el borde tomamos nuestra banana nuestro dulce y le vamos a poner silicona líquida vamos a poner silicona líquida y la vamos a pegar en nuestra tela que va a ser la parte de atrás en este caso yo elegido gamusa la pegó hago presión y nuevamente corto 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 enebro nuevamente mi aguja con un metro de nylon y le hago tres nudos al final y voy a empezar acá y voy a empezar acá paso la aguja de adelante para atrás la paso nuevamente tomando pasando por las dos telas paso acá y tomo dos rocallas doradas las llevo abajo paso de atrás para adelante y subo acá tomo una rocalla paso de atrás para adelante y subo acá vamos tomando de a una rocalla bueno aquí ya colocamos la última y vamos a pasar la vecinita vamos acá rematar paso acá paso acá y me meto aquí en esta orejita de nylon y ajusto esto lo vamos a hacer dos veces y cortamos voy a poner ahora vamos a hacer acá la parte de atrás entonces voy a poner el broche pongo silicona líquida en el broche lo pego en la tela en la parte de atrás bueno acá recorte tela pongo silicona líquida la misma tela con la que forré pongo silicona líquida y voy a tapar acá el broche ajusto acá presiono y ha quedado listo nuestro broche espero que les haya gustado nuestro video tutorial no olviden suscribirse a nuestro canal darle click en la campanita y seguirme en mis redes sociales como Sonia Cáceres Raya El Piso Accesorios y Sonia Cáceres Raya El Piso Masterclass nos vemos en un próximo video tutorial chao